Vamos a esperar unos minutos, segundos, perdón, mientras que se van conectando más personas para iniciar la explicación del proyecto y sobre los materiales y herramientas que vamos a estar utilizando el día de hoy. Denme unos segunditos mientras que voy acomodando lo que vamos a estar utilizando ahorita. Hola Lime, buenas noches, ¿cómo estás? Vamos a esperar unos segundos mientras que se van conectando nuestros compañeros. Primero que nada, les voy a hacer una pregunta, si se escucha y se ve bien el video. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Marta Ceniceros. Ok, muy bien. Bueno, vamos a iniciar con el tutorial del día de hoy. Mi nombre es Fran Robledo. Hay algunas personas que ya me conocen, otras que no. Y bueno, me pueden encontrar como Fran Robledo. El día de hoy vamos a estar iniciando con el festejo que tenemos aquí en el grupo de bisutería turquesa sobre los 100.000 suscriptores, se podría decir, o mejor dicho, los 100K, en donde vamos a iniciar hoy con este tutorial. Aquí les muestro lo que vamos a estar elaborando el de hoy. Es un collar con filigrana y un poco de gotitas y toda esta onda. Y un poco de lo que viene siendo aquí es tramado. Hola, ¿qué tal, Marguerite? Buenas noches. Y bueno, antes que nada, pues quiero agradecer a la administración por la invitación, a mi amiguita Line y sobre todo a Carlita Galindo por la invitación y por el espacio que nos está dando aquí en su lindo grupo, ¿ok? Y pues bueno, vamos a iniciar con el festejo de los 100K, ¿sale? Hola, ¿qué tal, Juanita? Buenas tardes. Ah, ok, muchas gracias. Se ve y se escucha bien. Excelente. Bueno, vamos a iniciar. Les voy a ir diciendo qué materiales vamos a estar utilizando el día de hoy. Como pueden ver en el diseño, vamos a estar utilizando este cristal de forma que es una gota plana con perforación transversal, ¿ok? La cual tiene una medida como de 2.2 aproximado por si alguien quiere sustituirla por alguna otra gota. Este será una idea de la medida, ¿ok? Vamos a estar utilizando gotita, cristal de gotita de 4 milímetros, este, perforación longitudinal, acá la voy poniendo, y gota de 6 milímetros igual, perforación longitudinal. Vamos a estar utilizando 21 centímetros de tramo de cadena, dos piezas, este, el broche en chapa, y bueno, en alambre vamos a estar utilizando, déjenme, voy leyendo los mensajes de una vez. Hola, buenas noches, señora Maricruz. Tardes, noches, ¿verdad? Carmen, ¿qué tal? Buenas noches. Ofe, buenas noches. Hola, Carolina. Hola, Karina Cruz. Sí, ya sé, ya tenía un ratito que no estaba acá con ustedes. Bueno, vamos a estar utilizando, ya saben, de cajón, los calibres que siempre uso en mis proyectos. Es calibre 18, 28, déjenoslo quitando, 26, 26 y 24, ¿ok? Como ya habíamos visto aquí en la publicación, los materiales que íbamos a estar utilizando, ¿sale? Bueno, voy a empezar a retirar todo para empezar a trabajar con el proyecto. Ok, ya que pues está un poquito grande y no lo voy a poder tener aquí a la vista. Ok, lo voy a quitar, pero pues prácticamente es el proyecto que vamos a estar trabajando el día de hoy. Hola, Carmelina Cortés, buenas noches. Bueno, vamos a iniciar trabajando con nuestro calibre 18, para lo cual vamos a estar cortando aproximadamente 45 centímetros de nuestro alambre calibre 18. Ok, acá yo ya tengo cortado un tramo para empezar a trabajar lo que viene siendo la parte de la filigrana de nuestro proyecto, que viene siendo esta parte, ¿ok? Bueno, para iniciar trabajando esta parte del proyecto, vamos a estar utilizando nuestra pinza mandril 6 en 1, para lo cual vamos a estar dejando un margen aproximado de distancia sobre nuestro tramo de 45 centímetros de 9 centímetros, ¿ok? Un margen, midimos 9 centímetros aproximados, y vamos a estar utilizando nuestra pinza mandril, como ya lo había mencionado, en donde vamos a estar ocupando la tercera medida de nuestra pinza, que viene siendo esta. 1, 2, 3, 4, y así nos vamos. Es la tercera medida. Vamos a hacer un doblez de esta forma. Ahí está. Olga Lucía, buenas noches, ¿cómo estás? A continuación vamos a estar midiendo un aproximado, ¿ok? No tal cual la medida, pero sí vamos a estar respetando esta medida, pues a tanteo más que nada, porque no, es imposible estar haciendo esta filigrana, estar midiendo cada ondita que vamos a hacer. Vamos a hacerlo a un centímetro aproximado, ¿ok? Volvemos a introducir nuestra pinza, abrimos un poquito aquí, y vamos a usar nuestra pinza nuevamente a una distancia de un centímetro, ¿ok? A ver, creo que aquí sí se mira bien, ¿verdad? Vamos a hacer la ondita, nuevamente. Y miren, así tiene que irnos quedando, como una tipo gotita. Es lo que vamos a estar formando de filigrana. Luego, nuevamente, vamos a dejar en giro el proyecto para poder manobrear. Nuevamente aquí, volvemos a hacer otra vueltecita. Y vamos a ir respetando la medida con la que iniciamos, ¿ok? Más o menos, si se dan cuenta. Aquí vamos a ir respetando esta medida con la que iniciamos. Y nuevamente, a ver, permítanme, creo que me estorba un poquito la alambre aquí en el tripié. Nuevamente. Podemos ir ajustando la vueltecita. Ahí está, ¿ok? Y así nos vamos a ir consecutivamente en esta serie de una filigrana. Volvemos a girar. Y prácticamente está muy sencillito hacer este tipo de filigrana, si se están dando cuenta. Solamente tenemos que ir cuidando la distancia aproximada que le vamos a estar dando a nuestro proyecto. En esta ocasión, pues, yo le di un aproximado de un centímetro, ¿ok? De separado. Y bueno, aquí vamos a estar continuando, elaborando la filigrana. Miren. Vamos a voltear un poquito. Este es nuestro frente, ¿ok? Esta parte donde iniciamos va a quedar en la parte de arriba. Para esto, vamos a estar contando, por ejemplo, aquí se va a empezar a contar. Uno, dos, tres. Aquí llevo tres. Vamos a estar ocupando nueve piezas similares a esta, ¿ok? Uno, dos, tres, hasta llegar a nueve. Voy a hacer una vez más el paso para que chequen cómo se elabora. Recuerden que es un tramo de cuarenta y cinco centímetros, donde vamos a dejar un margen de nueve centímetros, ¿ok? Y bueno, así nos lo vamos a llevar hasta juntar nueve piezas, ¿ok? Acá yo ya tengo un trabajo avanzado con esta filigrana para pasarnos al siguiente paso, ¿sale? Hay alguna duda sobre este paso de cómo se inicia. Acá lo voy a poner y ya me voy a pasar a la pieza que ya tengo terminada. ¿Ok? Aquí ya tengo las nueve piezas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Ocupamos nueve piezas, ¿ok? Y bueno, como ya les mencioné, vamos a ir respetando un centímetro de distancia. Bueno, más bien es el grosor que tenemos de la pieza. ¿Ok? A continuación vamos a estar cortando nuevamente alambre calibre 18. Acá lo tengo. En donde vamos a estar ocupando son tres tramos de 25 centímetros. Vamos a cortar nuestro alambre calibre 18. Bueno, voy a cortar 25, más vale que nos sobre o que nos falte, ¿sale? Vamos a hacer tres tramos de la misma distancia. Y desde donde nos están viendo, este, pueden comentarnos aquí. Aquí ya tenemos tres tramos, ¿sale? Acabo de dejar la filigrana que acabamos de hacer. Y bueno, vamos a iniciar. Vamos a dejar aproximadamente un margen de distancia sobre nuestro proyecto ahorita. Ahorita les digo cuánto. Mientras voy a cortar nuestro alambre calibre 28. Yo acá voy a estar cortando aproximadamente 70 centímetros. Ya que para mí es un poco difícil estar trabajando desde el carrete o con un tramo más largo al momento de estar haciendo el tejido con alambre, ¿ok? Déjenme, voy cortando 70 centímetros. Ok, aquí ya tenemos nuestro primer tramo de 25 centímetros en donde vamos a respetar aproximadamente unos 8 centímetros, ¿ok? Sí, 8 centímetros. Vamos a dejar libres 8 centímetros. Vamos a empezar a envolver nuestro alambre calibre 28 sobre nuestra base calibre 18. En donde vamos a estar dando aproximadamente unas 3 vueltecitas, ¿sale? Aquí ya tenemos 3 vueltecitas. Hola, Seville Rivera, buenas noches. Bueno, son tardes porque ya cambiamos de horario, ¿verdad? Aún son tardes. 8 centímetros. Vamos a respetar esos 8 centímetros que tenemos de margen. A continuación vamos a poner nuestro siguiente tramo de 25 centímetros en donde vamos a abrazar estos dos juntos, ¿ok? Dimos 3 sobre el primero. Ahora vamos a dar 2 sobre los dos bases calibre 18. Y al momento que estamos dando la segunda vuelta a ver, creo que ahí sí se nota, ¿verdad? No vamos a dar hasta abajo sino que vamos a introducir nuestros dedos de esta forma y sacar el alambre hacia arriba. Así. ¿Ok? Miren. Ahí se ve. Quedó en medio de estos dos. Aquí vamos a hacer un tejido o mejor dicho un tramado en escalerita ascendente y descendente. Vamos a poner nuestro siguiente tramo a la misma distancia y ahora vamos a agarrar el del medio y el último abrazándolo dos veces. ¿Sale? Bueno, espero que se esté viendo porque creo que el alambre plateado se ve muy blanco. ¿Ok? Saludos hasta Perote Veracruz, Alain. Carolina, desde Lázaro Cárdenas, Michoacán. Sí, algo, Marguerite. Hola, Marilín. ¿Cómo estás? Hola, Leo del Faro. Bueno, aquí ya continuamos y aquí vamos a ahora a bajar la escalera. Una vez que vimos las dos vueltas, si se hicieron cuenta acá arriba, vamos a pasar nuestro alambre por la parte de atrás hasta la parte de aquí de abajo en donde posteriormente vamos a estar abrazando los dos primeros. nos pasamos hacia el frente damos una y dos. ¿Sale? Ya aquí vamos a ir formando como una tipo escalera. Ahí está. ¿Ok? Déjenme checo aquí el modelo primero. Permítanme un momentito para checar cuántas vueltas siguen abajo. Ok, ya. Aquí abajo vamos a estar dando tres vueltas. Una vez que ya bajamos vamos a empezar a dar aquí tres vueltecitas sobre el primero. ¿Ok? Ahí está. Uno, dos, tres. Una vez que dimos la tercera vuelta vamos a empezar a incluir nuestra filigrana que acabamos de elaborar. ¿Sale? Aquí. Donde inicia este. Y aquí vamos a abrazar con nuestra filigrana y con el último alambre dos veces. Vamos a unirlos bien pegaditos. y vamos a dar dos vueltecitas. Si se dan cuenta que ya tenemos las dos vueltecitas. Una vez que dimos las dos vueltecitas nos volvemos a pasar hacia el primer alambre que viene siendo este. En donde vamos a dar nuevamente tres vueltas. ¿Sale? Una dos tres. ¿Ok? Aquí vamos a cuidar de bajar bien la filigrana esta. Hola, Hortensia. Saludos. Yo también soy de acá de Nuevo León. Hola, Chanty. Buenas noches. Muchas gracias. Hola, Heidi. Bueno, aquí ya pegamos nuestra filigrana si se dieron cuenta y prácticamente vamos a ir haciendo eso como que uniendo estas cuatro piezas. Y aquí una vez que ya dimos las tres vueltas vamos a empezar nuevamente a hacer nuestro tramado o nuestro tejido en alambre nuevamente la escalerita. Vamos a volver a repetir la escalerita abrazamos estos dos por el medio abrazamos los dos de arriba bueno, mejor dicho el de en medio y el de arriba bajamos hasta la parte de abajo en donde nuevamente vamos a abrazar estos dos los dos primeros el uno y el dos y está súper sencillito miren así los vamos vamos a ir formando aquí vamos a tener que ir checando las distancias aproximadas de cuántas escaleritas a ver si se ve ahí es que la luz refleja mucho en el alambre plateado verdad miren ahorita vamos a ir juntando todo el trabajo bien aquí se me hace que haber de separación entre cada tramo de filigrena de dos escaleritas se me hace los dos triangulitos ¿sale? bueno continuamos una vez que dimos las dos vueltas bueno nos volvemos a ir hasta la parte de abajo en donde solamente vamos a estar abrazando nuestro primer alambre el número uno y aquí vamos a estar dando a ver déjenme acuerdo cuantas aquí son tres son cuatro son cinco cinco vueltas déjenme checo bien permítanme tantito ok la maña de usar siempre los dedos en este trabajo por eso se nos maltratan mucho ok aquí vamos a dar de separación mejor solamente cuatro vueltas ok voy a quitar una cuatro vueltas déjenme voy leyendo un poquito los comentarios porque ya se me fueron ah muchas gracias tabita hola Angélica Hernández buenas noches saludos hasta San Luis Potosí de nada Chota Trujillo bueno aquí vamos a continuar dimos cuatro vueltas sobre el de abajo y nuevamente ahora vamos a hacer otra escalerita otra vez abrazamos el uno y el dos alambre uno y dos introducimos en medio del alambre uno y dos pasamos hacia arriba y ahora nuevamente abrazamos ahora el dos y el tres una vez que dimos las dos vueltas en el dos y el tres nos vamos a pasar hasta la parte inferior de nuestro del alambre uno y luego del uno al dos nuevamente si se dan cuenta está súper fácil siempre les comento que este alambre a mí no me quiere el alambre calibre 28 mire ya se me hicieron varios nuditos estos nuditos deben de tener mucho cuidado con el alambre calibre 28 ya que si uno no los endereza a tiempo se van marcando y donde van marcando es donde uno estira al momento de hacer o llegar a donde está el nudito hacer el tramado lo estira uno de más y se troza es la consecuencia de eso si dejamos los nuditos hechos bueno aquí ya creo que ya volvemos a hacer tres vueltas en la parte de abajo tres vueltecitas y bueno aquí ya tenemos la separación entre filigrana y filigrana curvita entre curvita hola leslie buenas noches muchas gracias bueno aquí continuamos como ya tenemos la separación de nuestras curvitas si se puede decir de la pieza de filigrana aquí vamos nuevamente a sujetar la filigrana con el alambre número uno recuerden son dos vueltas solamente ahí ya tenemos una y cuando damos la dos nos volvemos a pasar solamente al alambre uno ¿sale? aquí no está difícil este trabajo solamente lo complicado es que debes estar manobreando se puede decir con todos los alambres estamos manejando tres puntos de cada lado más la filigrama que estamos agregando eso es lo único complicado bueno y estar cuidando el alambre calibre 28 que la verdad es muy latosito damos tres vueltas sobre abajo hola Lupita Najera buenas noches si somos vecinos también vive acá en Nuevo León esta Lupita Najera muchas gracias Zita Aguilar bueno aquí ya dimos las tres vueltas y ahora nuevamente iniciamos la misma serie que hemos estado manejando desde el principio donde iniciamos otra vez la escalerita ascendente a ver aquí permítanme tantito porque aquí hay que ir separando los alambres uno dos alguien tiene alguna duda con confianza puede preguntar para poderlos apoyar necesitan que les repita otra vez la serie que estamos elaborando en el tramado la textura de la trama que vamos a estar manejando aquí yo yo hago esto verdad pero lo correcto es es hacerlo con la pinza recorrerlo e ir planchando eso sería lo correcto no más que uno está acostumbrado a estar trabajando al cien con las manos y por eso se le lastiman a uno bastante son cuatro vueltas hola casa hernández buenas noches hola Lizy que tal muchas gracias y bueno aquí seguimos aquí ya tenemos la separación uno recuerda son dos triangulitos o dos escaleras como lo queramos llamar de separación entre curva y curva de filigrana antes me daba mucha pena transmitir en vivo los tutoriales la verdad pero creo que ya es algo en lo que he estado trabajando aquí estamos terminando la separación recuerden recuerden ahorita el video para que más personas puedan aprender a hacer este tipo de trabajos si ahorita te vuelvo a repetir la serie y ahorita que amarre esta última curvita ya para iniciar otra vez aquí son tres uno dos tres son tres juntamos bien pues hoy no tengo uñas porque hago esto y aquí vamos a pegar nomás que déjenme utilizo mi pinza para recorrer más el trabajo lo más pegadito que podamos ok con poquitas fuerzas de Hulk hola Marcela Zavala buenas noches aquí nuevamente juntamos la filigrana con el alambre número uno damos dos vueltas hola Loli Rodríguez y ahora vamos a dar tres vueltas nuevamente sobre el alambre uno ok este a ver déjenme checo Leslie aquí vamos a empezar nuevamente ok son tres vueltas sobre el alambre uno posteriormente una vez que ya dimos las tres vueltas vamos a estar abrazando el alambre uno y dos uno dos y tres bueno abrazamos uno y dos uno y dos abrazamos aquí ya dimos las dos vueltas y podemos notarlo vamos a meter el alambre de esta forma por en medio del alambre uno y dos hacia la parte de enfrente si te das cuenta ya quedó aquí arriba una vez que quedó en medio del uno y dos vamos a abrazar el dos y el tres dos y tres los abrazamos una vez que abrazamos dos y tres nos vamos a bajar hasta la parte inferior del alambre uno ok aquí ya lo pasé hasta abajo si se dieron cuenta una vez que estamos a la parte inferior vamos a abrazar nuevamente el uno y el dos dando dos vueltas ok y aquí ya una vez que dimos las dos vueltas bajamos nuevamente el alambre uno y abrazamos tres veces déjenme de acuerdo no mentira cuatro veces sobre el alambre alambre uno cuatro veces ahí está recorremos nuestro trabajo que quede bien juntito para que se vayan haciendo para que se note la textura que estamos manejando ok aquí quiero recalcar algo ok para que no vayan a tener este error la separación por ejemplo entre triangulito y triangulito son cuatro vueltas ok sobre el alambre uno pero cuando amarramos la filigrana son tres vueltas tres de este lado dos en la filigrana y tres para volver a iniciar solamente donde cambia es aquí entre triángulo y triángulo aquí en medio son cuatro solamente ok volvemos a iniciar la serie alguien tiene alguna duda si se dan cuenta pues es consecutiva toda esta serie repetitiva y la verdad que está súper sencilla para quien va iniciando en esto del tramado pues va a ser una práctica que les va a servir bastante ya que pues estamos trabajando con con tres alambres este es una una trama o textura sencilla fácil de seguir para quien esté interesado en en el tramado o aprender otras texturas este tengo un curso en línea que acabo de terminar hace unos días donde estamos viendo precisamente diferentes texturas de tramado en proyectos que están súper padres aquí dimos tres ya vamos a tratar de juntar nuevamente todo el trabajo planchando aquí podemos ir abriendo un poquito la filigrana para que se vaya adecuando a las distancias aquí nuevamente vamos a abrazar la filigrana para irla uniendo a este a este módulo hola con saludos hasta puebla aquí dimos dos vueltas y nuevamente nos volvemos a subir al alambre uno donde otra vez vamos a dar tres vueltecitas unimos si exacto o sea con este diseño pueden explotar mil ideas la verdad si 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 superan una sola idea en cuantas ideas se puede explotar es impresionante aquí nuevamente iniciamos la serie de nada brenda gómez es un gusto estar aquí con ustedes aquí nuevamente iniciamos la serie estoy tratando de moverme para que ustedes pero saben que creo que la luz me refleja mucho y el alambre plateado no ayuda mucho miren porque da el destello de la luz y como vamos avanzando este si se dan cuenta o se van a dar cuenta ya que elaboran el proyecto que se va volviendo más fácil cuando la cuando el alambre ya está bien sujeto como pueden ver aquí ya llevamos un buen tramo se va haciendo más fácil que al principio y lo pueden hacer más rápido si Leslie se va a quedar aquí grabado ya se llega a pasar algo de que porque creo se fue uno de mis videos yo siempre los tengo respaldados aquí dejen me acuerdo bien ok les había dicho cuatro vueltas cuatro vueltas nuevamente volvemos a subir la escalerita bueno yo la veo como una escalerita juntamos bien la textura y aquí volvemos a dar solamente tres vueltas si se acuerdan la separación entre escalerita y escalerita son cuatro pero al momento que vamos a abrazar la filigrana son tres solamente son tres y una vez que vimos la tercera pues vamos a agregar la filigrana a nuestro módulo donde vamos a dar dos vueltas miren y así es como se va uniendo la pieza está fácil ¿no? o como se les hace a ustedes continuamos nuevamente tres vueltas y bueno volvemos a repetir toda la serie cuando uno está trabajando en este tipo de proyectos se le va un buen tiempo súper rápido y más cuando te gusta lo que haces no sé si les pasa a ustedes que cuando empiezan un proyecto que traen en mente este lo terminan hasta que lo ven totalmente realizado así me ha pasado y puedo pasar horas trabajando desvelándome aquí son cuatro vueltas ay que padre el día espero que te guste nuevamente volvemos a subir si alguien tiene una duda o llegó tarde y quiere que le explique la secuencia de la serie con mucho gusto bueno eso sí siempre y cuando aún no terminemos verdad y aquí damos tres vueltecitas solamente aquí como pueden ver está todo separado entonces voy a utilizar mis dedos no es cierto voy a usar la pinza no usen sus dedos porque se les van a hacer igual que a mí todos maltratados ahí está este en un nivel de de la fuerza de Hulk usen solamente la mitad porque ya me ha pasado que se me sale todo el trabajo y en vivo cada cosa que me pasa a mí sí hombre este terminamos a las seis de la mañana y nos tenemos que levantar a las seis y media así trasnochamos nosotros trabajando sí Karina yo estoy igual y si no me sale lo vuelvo lo tengo que volver a hacer aunque no crean también uno se equivoca aquí aquí nuevamente volvemos a abrazar la filigrana a nuestra base del alambre 1 aquí si se dan cuenta ya casi se me termina el alambre ahorita vamos a poner una extensión esto no se debe hacer en el tramado hay maestros que no les gusta que uno haga esto pero yo les voy a enseñar les voy a enseñar cómo poner una extensión tres vueltas y otra vez regresamos a la escalera voy a tratar de terminar la escalera para poner la extensión ok ahorita la vuelvo a repetir no había leído tu comentario perdón hola marí gonzález bueno nomás déjame solamente termino el alambre que me queda ya cuando se hace muy pequeñito se hace muy difícil estar trabajando con el alambre también pero tenemos que aquí ya me fui mal que explotar el material al máximo aquí ya casi termina la escalera y aquí voy a dar solamente una vuelta ok una vuelta sobre el alambre 1 aquí ¿por qué? porque ya se me terminó el alambre y aquí vamos a empezar a poner una extensión juntamos bien el trabajo y bueno aquí voy a cortar nuevamente alambre voy a cortar unos 50 centímetros permítanme tantito y bueno aquí vamos aquí ya quedó el alambre por la parte de atrás y como se hicieron cuenta estamos abrazando hacia el frente entonces nuestro alambre de la extensión tiene que meterse por aquí por enfrente bueno mejor dicho por la parte de atrás para quedar por enfrente aquí dimos una vuelta y son cuatro vueltas entre cada triangulito esta es la segunda tercera y cuarta ahí se va a quedar esta ceja ahí sujeta ok hasta que tengamos un tramo considerable de que ya no se mueva nuestro proyecto ah este Lidia dimos tres vueltas perdón si dimos cuatro perdón cuatro vueltas y aquí vamos a abrazar el uno y el dos ahí está dos veces luego entre el uno y el dos vamos a sacar el alambre hacia el frente de esta manera ok y nuevamente vamos a abrazar el dos y el tres aquí vamos subiendo una escalera sencilla de dos escaloncitos ascendente y luego pues tenemos que volver a bajar en donde ya dimos las dos vueltas aquí al frente vamos a bajar hasta la parte inferior de nuestro proyecto al alambre uno en donde ahora vamos a abrazar el uno y el dos uno y dos listo ahí está y ahora aquí vamos a dar tres vueltas solamente sobre el alambre uno sale aquí vamos a juntar todo nuestro trabajo con nuestra pinza de silicona bien juntito ahí está ya aquí creo que ya se sujetó bien el proyecto ya nada más hay que cortar al ras por ambos lados con mucho cuidado y solamente buscar bien la puntita y aplanar para no lastimarnos nosotros al momento de estar trabajando checan bien que no roce el alambrito quedó muy bien cortado no es necesario aplanar y bueno así se pone una extensión no se nota tanto bueno aquí aquí se ve el puntito pero no se nota tanto ok si se quedan sin alambre o se lo terminan pone una extensión hola que tal Eli que puedes usar para empezar el alambrismo este pues utilizamos herramienta básica que viene siendo la pinza de corte pinza cónica pinza plena de detalle pinza de silicona pinza mandril súper básica para todos los proyectos bueno yo la utilizo bastante no Karina no voy a hacer trampa si Lidia hola Mari Carmen Pérez amiguita como estás bueno aquí ya dimos tres vueltas y bueno aquí juntamos no me acuerdo si ya junté la textura bueno volvemos a juntar planchamos 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 ahí está suavecito aquí volvemos a abrir nuestra filigrama a la distancia deseada del proyecto aquí nuevamente vamos a abrazar el alambre 1 con la filigrama dos vueltas solamente dos vueltas no una no tres son dos solamente ahí está nos volvemos a pasar al alambre 1 con con dejenme acuerdo tres vueltas ahí está iniciamos nuevamente la escalera como se les está haciendo el proyecto está fácil ¿no? y bueno y bueno para quien va iniciando en el alambrismo este también este 4 de noviembre voy a iniciar el curso para principiantes en nivel 0 en donde vamos a estar viendo diferentes conceptos básicos para elaborar alambrismo en donde vamos a estar realizando 10 proyectos con pues se podría decir con teoría básica y posteriormente una vez que realizamos esos 10 proyectos o 10 diseños nos vamos a pasar a un proyecto final de 4 piezas en donde van a estar explotando todas sus ideas para elaborar el proyecto final de 4 piezas quien esté interesado pues con mucho gusto me puede mandar un mensaje en privado para darle más información si Heidi estaría muy padre aquí recuerden que la separación de de escalera son 4 vueltas ahí está y nuevamente iniciamos una nueva escalera déjenme quito un poco las herramientas por acá siento la textura que me quedó por acá déjenme regreso un poquito porque me quedó como que un bordito ahí está hay que estirar bien tensar bien el alambre para que no nos vaya quedando borditos por la parte de atrás uno mismo va a ir sintiendo la textura ok no es necesario ir viendo o dándole vuelta al trabajo creo que quien quiera empezar a practicar el tramado o tejido en alambre puede iniciar con este tramadito bien sencillo super básico muchas gracias online si en el mis cursos trato de apoyar en todas las muchachas en sus dudas y les hago una crítica constructiva de sus proyectos en donde tienen que mejorar y bueno pues se asesoran este personalmente cada persona aquí nuevamente son tres vueltas ah ofelia muy bien mira son a ver esperenme no tengo bueno a ver si puedo con esto mira entre entre escalera y escalera las que quedan en medio de la filigrana es uno y dos entre medio de estas dos son cuatro vueltas una vez que terminas la segunda escalerita que viene siendo esta son tres y luego dos en la filigrana tres y vuelves a iniciar una escalera cuatro espacios una escalera tres espacios filigrana tres espacios y así consecutivamente muchas gracias Carolina Luis hola Anita Calderón buenas noches bueno y aquí nuevamente llegamos a las tres vueltas en donde vamos a estar abriendo un poquito la filigrana si se dan cuenta podemos irla abriendo manipulándola a las distancias deseadas aquí nuevamente nos volvemos a abrazar sobre la filigrana y el alambre uno si se dan cuenta ya casi terminamos super rápido bueno a mi se me fue muy rápido dos tres y nuevamente volvemos a repetir todo el procedimiento de nada Ofe a mi me gusta mucho combinar este dorado con plateado así va quedando ahí disculpen que que refleje la luz pero es que no me ayuda mucho el alambre plateado verdad así es como se va viendo que les parece pueden experimentar con diferentes este texturas y colores este de alambre si se han dado cuenta existen diferentes colores y pueden estar experimentando así tanto textura y color continuamos aquí son cuatro vueltas miren aquí se me hizo un nudito y no lo no lo atendí espero que no se me vaya a trozar el alambre este alambre calibre 28 es súper rebelde o será que a mí no me quiere siempre les digo que a mí este alambre a mí no me quiere a mí no me quiere este y el 30 me odia súper difícil trabajar con el 30 pero los trabajos quedan muy padres y pues bueno ya saben que este tutorial se va a quedar grabado aquí en en el grupo de bisutería turquesa para disposición de ustedes este es un regalo de ustedes festejando los 100k del grupo que al fin pudimos llegar muchas gracias Lidia gracias Nora Castellanos de nada es un gusto aquí nuevamente damos tres vueltas si recuerdan solamente las cuatro vueltas es entre escalera y escalerita que son estas dos son cuatro abajo cuando vamos a abrazar la filigrama son tres bueno ahorita ya que termine Elizabeth igual podemos volver a reproducir el video o para cuando queramos elaborar la pieza también aquí va a estar disponible con el hashtag tutorial Frank así lo van a poder buscar o lo pueden buscar en lupita con mi nombre y les va a aparecer todos los trabajos que he elaborado aquí en turquesa o por si quieren elaborar otro tipo de proyectos también me pueden buscar en mi canal de youtube como Frank Robledo en donde tengo más de 80 videos disponibles material a disposición de ustedes totalmente gratis solamente les encargo seguir el canal sería lo único que que les estaría cobrando si seguir el canal quien pueda seguirlo esté adelante y ya ahí les avisa la plataforma cada vez que subo material nuevo ahorita no he podido subir desde hace un mes porque he traído otros proyectos ya pero ya que termine esos proyectos va a empezar a subir nuevo material pero igual son más de 80 videos este proyectos por hacer y aprender hola Gladys Mercadal buenas noches hola Solicito Martínez no te preocupes este si creo que mis alumnos quedaron totalmente pues contentos con los proyectos que vimos y aprendieron muchas cosas y tips como estamos aprendiendo ahorita aquí hacer trampa poniendo extensiones ah ya sé Carlina igual tengo respaldado todos los videos no es que no he podido subirlo nuevamente tres vueltas de nada Anita Calderón si mis alumnos me sorprendieron bastante con todos los proyectos que elaboraron entonces si me dijeron que que les eché mentiras porque el curso se los vendo como intermedio y dijeron que era avanzado bueno es que supuestamente es intermedio para principiantes en tramado yo lo sentí así como que intermedio pero si pudieron este me sorprendieron con los proyectos que se aceptaron totalmente y al igual que ustedes les estoy explicando la combinación de colores en alambre este también ellas elaboraron muchos proyectos con diferentes colores de alambre así el el collar que me estaban pidiendo carolina se borró a ver déjenme cuento aquí me falta una miren ya casi terminamos ya casi casi ya lo que sigue está súper fácil y súper rápido bueno básico ya sé Lidia si 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 tengo algunos ahí tutoriales en mi canal de youtube si quieres chécalo al ratito y hay proyectos básicos para los que van empezando en el alambrismo y están explicados igual que este tutorial en vivo no más que ahí con magia se adelanta el trabajo aquí estamos elaborándolo desde cero si carolino ya te tardaste mucho no me has pagado los aretes si es la es la ventaja que bueno yo siento que que si está entendible y bueno ahí he estado apoyando a las alumnas con sus dudas también personalmente para que puedan realizar todos los proyectos permítanme tantito se me está descargando el celular y ya lo cargé ya lo ya lo conecté aquí ya terminamos ah me puedes buscar como frank robledo tal cual como está aquí en mi perfil de facebook me encuentras en en el canal y tiene de foto de portada tiene un fondo negro que dice creo agata y trae tres triangulitos yo soy el creador de agata aquí vemos tres vueltas y listo ya quedó nuestra pieza nombre de nada samanta lópez es un gusto estar aquí con ustedes ya este es mi tercer tutorial aquí con todas las turquesitas así quedó ya déjenme corto el otro sobrante porque me puedo lastimar siempre uno anda todo rasguñado con estos alambres miren ya si le quieren dar una forma más más así como que curva lo va uno manipulando y se van abri perdón y se van abriendo se va abriendo toda la filigrana 2 3 4 5 6 7 8 9 son 9 ok déjenme checo el modelo para ver qué es lo que sigue ok ya no elabora tantas cosas que vamos a elevar también tantas medidas tengan mucho cuidado con este de arriba este porque como es el que queda abrazado bien poquito al momento que lo quieran recorrer con mucha fuerza de hook le va a salir todo así que mejor no le muevan bueno una vez que ya tenemos todo nuestro trabajo vamos a empezar a cubrir o a envolver nuestro alambre calibre 18 que viene siendo este con nuestro alambre plateado o el color de nuestra preferencia que vamos a estar utilizando en el proyecto calibre 28 vamos a cubrir todo esto como un tipo coiling sale pero para que quede bien sujeto y podemos manipularlo mejor que no tenga juego de moverse hay que estarlo recubriendo sale para eso vamos a estar dejando un margen bueno ahorita lo medimos bien ahorita les digo cuánto coiling o recubrimiento vamos a estar utilizando déjenme voy cortando mi alambre calibre 28 a una distancia aproximada de 70 a 80 centímetros sí creo que creo que ese vídeo que se borró que no está del collar y los aretes duró tres horas tres horas si no mal recuerdo carolina luis dijo que dos horas y media cuánto llevamos ahorita alguien que me pueda apoyar con eso si elizabeth queda abrazada ya ves que dimos dos vueltecitas aquí abajo es cuando vamos abrazando la filigrana mira quedó bien padre ya no se mueve bueno continuamos con el primer alambre y vamos a empezar a recubrir una vez alguien me preguntó que por qué no lo hacía con el coiling con las varillas porque la varilla más pequeña se batalla mucho en el calibre 18 y la que le sigue se mueve hace juego de nada Juanita caramelo saludos argentina lucia lucas fabra pues mira collar o gargantilla depende del gusto de cada quien que tantos centímetros de cadena le quieras dar pero creo que es un collar no tan largo ni tan corto por los colgijes que vamos a poner aquí abajo porque son muy largos también pero bueno ya queda a disposición de gusto de cada quien verdad muchas gracias señora maricruz muchas gracias alejandro sánchez bueno y pues una vez que ya cortamos nuestro alambre pues es súper fácil lo que vamos a hacer a continuación recubrir un alambre aquí el tip es hacer vueltas de esta forma pero tramos pequeños en donde podamos ir bajando el alambre sale porque luego si hacemos tramos muy largos es muy difícil bajar el alambre como que se abraza además y ya no se puede bajar este tipo de gota margari la manejaba aquí turquesa carlita galento más no sé ahorita si la tenga en existencia déjenme regreso porque se me hizo un bordito me desespera los borditos estos o si si no la llegan a tener puedes publicar aquí que proveedor confiable puedes surtirte la gota porque también manejan una lista de proveedores confiables de nada lo si a lucas es un poco más tardado que con la varilla del coel y en guismo pero queda mejor sujeto el trabajo solamente que no hay que abrazar lo tan fuerte porque luego no se puede recorrer lo es que ya me haya pasado y bueno aquí ya depende del tamaño del caracol que cada quien quiera ponerle verdad lo voy a recorriendo para abajo con mucho cuidado porque podemos sacar esta lam recuerda deben de tener mucho cuidado voy a cortar este esta ceja que quedó acá abajo sale para no lastimarnos ya saben cada vez que cortamos debemos de aplanar las puntas y pegarlas muy bien continuamos no me gusta bajarlo todo porque después se complica más el estar dando aquí las vueltas pero si hago un tramo más largo se me puede dificultar el bajar todo el resorte no Mari González no se va a borrar este aquí va a quedar guardado es para que ustedes cuando puedan y tengan todo el material puedan elaborar la pieza y así es como yo me rasguño dando estas vueltas mira aquí topa el alambre y uno se rasguña o acá miren también dice no como nos hicimos esos rasguñas déjenos ir midiendo vamos a hacer unos 5 o 6 centímetros de recubrimiento 5 y 5 y medio 5 y medio casi pero como vemos vamos a dejar aquí una cejita donde podamos sujetarnos bien con la pinza cónica o con nuestra pinza de mandril 6 en 1 estas cejas sin recubrir ya que con esas nos vamos a apoyar miren, aquí de uno se agarra y no lastima el trabajo del recubrimiento ¿sale? aquí una vez que hicimos una vueltecita sencillita, vamos a apoyarnos con nuestra pinza de silicón para ir dando vuelta aquí vamos a hacer un caracol abierto no tan pegado déjenme giro porque creo que me salí de cuadro ok, aquí espacio de una vez digo que a mi no me salen también los caracoles para que no me vayan a hacer una crítica constructiva de los caracoles ahí está miren, ahí quedó 5 centímetros y medio ¿sale? ahora vamos a pasarnos al de en medio que viene siendo este en donde otra vez vamos a repetir el mismo procedimiento déjenme vuelvo a cortar 70 centímetros de alambre por ejemplo aquí me sobró un pedacito este también se puede usar aquí para el recubrimiento y poner extensiones no lo voy a hacer porque luego me pueden regañar por enseñarles a hacer trampa aquí nuevamente volvemos a recubrir nuestro alambre recuerden tramos pequeños juntamos un pedacito 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 Y hasta esto nos sirve de terapia tambien, esta super entretenido no? Bueno, vamos a ver. Déjenme pongo mas a cuadro porque ya me moví, permítanme tantito, si me salgo de cuadro me pueden avisar. Ok. 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 fácil o no. Ahí está. Déjenme quito unas tres o cuatro vueltas porque me pase poquito. Siempre me ando pasando. Me emociono de más. Ahí está allá. Cortamos, dejamos una ceja, cortamos el sobrante y nuevamente volvemos a repetir el nuevo procedimiento para el caracol hacia adentro. Pero esta vez debemos de cuidar que el circulito primero quede completamente cerrado. Ahorita les digo a qué me refiero. De esta manera. Ahí que se una con el recubrimiento. Y también este vamos a estar utilizando nuestra pinza de silicona para ir haciendo nuestro caracol abierto. Y así va a quedar el segundo caracol. Nada más déjenme un algo más para delante este. Ahí está. Y ahora este sería nuestro último caracolito que vamos a elaborar pero primero vamos a trabajar con esto. Ok. Permítanme, déjenme checo el modelo. Ya. Aquí vamos a trabajar con nuestra pinza de banderil en donde vamos a hacer un circulito. aquí vamos a doblar hacia afuera. Ahí está. Así chiquito tiene que quedar. Bueno, así lo vamos a dejar. Y ahora vamos a recubrir este. Sí. De nada Mari González. Sí Lucía, este más que nada es practicar, verdad. Y bueno, que encontremos el material también. Bueno, vamos a recubrir ahora el tercer alambre con alambre calibre 28. Ya sea Carolina Luis, fueron bastantes minutos los que hicimos en este tutorial. Continuamos. Nuevamente volvemos a recubrir nuestro alambre. Bien. 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 No, no, no. Y este tipo de alambres pueden encontrar en color rosa, dorado, plateado, oro viejo, color de matita para combinar color cobre también hay para hacer combinaciones. Claro que sí, Rocío, vas a ver que sí vas a poder. Déjenme mostrarlo aquí porque creo que quedó muy abrazado. Ah, no, ahí está ya. Ya me había asustado. Pensé que había quedado muy abrazado el resorte. Déjenme aquí corto el sobrante del otro extremo. Lo vamos a recorrer muy bien hasta la orilla. Continuamos. Veamos 4 centímetros. Hola, Lesslie, buenas noches. Con este vamos a hacer 5 centímetros. Ahí está. Cortamos. Aplanamos puntas. Dejamos un margen. Y bueno, ahora vamos con nuestra pinza cónica a hacer un caracol ahora hacia abajo. Este caracol tiene que ser un poco más cerrado. Dejadme, acá está mi pinza de silicón. Buenas tardes. Y aquí ya terminamos nuestros caracoles ¿Se acuerdan que tenemos este alambre por acá? Lo único que vamos a hacer va a ser recubrir un poco o abrazar nuestro alambre de esta forma y aquí nos van a estar sobrando poquitos centímetros de alambre como unos 3 centímetros en donde también vamos a hacer un caracol pero este caracol va sin recubrimiento o bueno ya depende del gusto de cada quien cuando es un caracol pequeñito se batalla un poquito más para irlo cerrando y lo vamos a acomodar aquí en esta parte donde se juntan todos los caracoles aquí acomodamos y aquí va a quedar ¿vale? y bueno así es como tiene que quedarnos esta pieza de ambos extremos volvemos a repetir el mismo procedimiento para el otro extremo déjame corto alambre rápido ya casi terminamos esto es lo más tardadito podría decirse esta pieza pero pues ya en sus casitas es mucho más rápido porque aquí me estorba a mí me estorba todo aquí es un poco más complicado para nosotros el estar trabajando atrás de un celular de un celular muchas gracias Sofé y traten de que no quede tan tan abrazado aquí porque luego se batalla para recorrer y 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 nuevamente hacemos un caracol un caracol abierto muchas gracias Heide miren, les digo que no me quedan tan bonitos los caracoles a mi no, no creo que lo voy a arranjar, el otro si se paso de 3 horas pero pues no tienen por qué borrarlo, no tengo música ni nada que pueda afectar el video ya casi terminamos los caracoles, déjenme corto nuevamente alambre rápidamente, ya casi me termino mi alambre calibre 28 color plata voy a tener que comprar nuevo fíjense que a mi el alambre color plata no me gustaba si me atreví a comprar este en calibre 28 para hacer tramados creo que si se mira padre las combinaciones ahorita les muestro una combinación a ver si la tengo a la mano miren, este es color plata con rosa miren como resalta y así pueden hacer muchas combinaciones miren, cobre con dorado solamente esta de que se animen a usar colores nuevamente este vamos a hacer 5 centímetros y medio muchas gracias Isabel gracias Nora Castellanos todo está en la práctica yo tengo como unos documentos que me solten el tramado y también he echado a perder mucho alambre así es que no se asustan al trabajar con este tipo de proyectos todos podemos hacerlos todo está en la práctica y si nos gusta este podemos lograr hacerlos obviamente pues a mi tampoco me salían a la primera tuve que practicar y echar a perder mucho material pero pues los resultados son increíbles después los chicos y los chicos Y ya está. Creo que ya me pasé. Creo que me emociona de más y ya. Ahí está. Casi, casi. Sobraron como unos cuatro. Recorremos todo el trabajo hasta la parte donde inicia. Ahí está. Cinco centímetros y medio junto con la ceja. Y nuevamente volvemos a repetir el mismo procedimiento. De un caracolito hacia adentro. Pero acuérdense que el de en medio tiene que quedar cerradito. Cerradito porque en ese caracolito es donde va a ir la cadena. Ahí está. volvemos a repetir el procedimiento de este circulito que es con esta ahí esta queda como un chipotito ahora vamos a trabajar con este ya, es el último nuevamente cortamos alambre calibre 28 permítame porque se me enredó poquito acá y aquí vamos a forrar nuestro último alambre calibre 18 con nuestro alambre calibre 28 Nora Castellanos, tengo aproximadamente en el alambrismo 3 años apenas 3 años pero en la bisutería tengo 17 ya este año que entra cumplo 17 años en la bisutería en el alambrismo apenas 3 años hola Lucy Molina buenas noches cuando estaba en la prueba mi sueño era tenía el sueño de trabajar en una tienda de insumos y todo este rollo de las piedritas qué sueño es lo raro y ahora mi sueño es tener una tienda de piedritas cómo van cambiando los sueños sí pero yo me hacía trabajando en aquel entonces en una tienda así pero tenían la regla de que solamente chicas pudieran trabajar atendiendo ese tipo de negocios así que nunca me pudieron dar trabajo si recuerdan este es de 5 centímetros el de abajo estos dos de arriba son 5 y medio el de abajo es de 5 no nos falta Xochila Hernández ocupas calibre 18 y calibre 28 los alambres los puedes conseguir aquí en bisutería turquesa de Carlita Galindo ahí están ya los 5 centímetros dejamos una cejita acuérdense esta cejita es para no lastimar el recubrimiento ok porque cuando tocas con el recubrimiento con una pinza lo plano se abre todo todo esto se abre así que tengan mucho cuidado de no tocar con las pinzas esto este caracolito va a ir hacia abajo y acuérdense que este caracol va cerrado para eso nos vamos a estar apoyando con nuestras pinzas de silicona para no maltratar el alambre de nuestro trabajo de recubrimiento sale y si se dan cuenta este caracol tapa esto de aquí para eso es me regreso un poquito ahí está aplanamos, planchamos y vamos enderezando todo el proyecto y ya solamente aquí este sobrante nos vamos a subir a este en medio y vamos a dar solamente dos vueltas posteriormente nos deben de sobrar tres centímetros aquí nos sobró un poquito de más ya ven que se corrió se corren los huevos de los alambres por eso al último tenemos que medir bien y aquí solamente vamos a hacer un caracolito cerrado este detalle tapa aquí donde salen los tres alambres es la pues es lo que es 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 ay se me fue la palabra bueno con este caracolito se tapa estos tres es la misión de este alambre totalmente esta pieza es para un para un curso pero es un regalo en festejo a que bisutería turquesa el grupo bisutería turquesa llegó a los 100k de integrantes espero que les vaya a gustar este regalo que les estoy haciendo y mira ya ya quedó la pieza solamente hay que asemejar las ambas ambos lados lo más posible que podamos saber y ya al fin quedó la la pieza al fin qué es lo que vamos a trabajar a continuación a muchas muchas gracias carmen ya quedó la la pieza principal ahora sí ya ya lo que sigue súper rápido lo siguiente que vamos a hacer va a ser trabajar con nuestras gotas a ver acá las tengo porque ya se me enredo acá con nuestras gotas hasta el revés déjenme lo desenredo un poquito es que no tenía aquí todo hecho volar ok vamos a empezar a envolver nuestras gotas ok este es un pues es un paso que la mayoría ya sabemos este pero esto está bien para los que van iniciando a trabajar con el alambre que sepan cómo se hace sale si Nora es un regalote este vamos a déjenme busco solamente una gota acá la tengo vamos a trabajar con una gota para eso vamos a estar ocupando nuestro alambre calibre 26 yo voy a cortar un pequeño tramo para no estar trabajando desde el carrete y se me vaya a estar enredando el alambre aquí lo tengo son aproximadamente unos 45 cm de alambre calibre 26 calibre 26 porque es un poco más rígido que el 28 ya que si lo hacemos con 28 este tipo de trabajo pues vamos a batallar mucho vamos a empezar a envolver nuestra gotita yo una vez les aviso que este trabajo por más por más años de experiencia que tenga siempre batalla así que me tienen que tener un poquito de paciencia siempre les aviso con tiempo miren aquí el chiste es de no soltar el alambre irlo presionando bien contra la gota pero no dejar que se nos regrese ok porque si dejamos de girar o se nos empalma o se nos regresa el alambre vamos a tener que iniciar desde el principio porque luego se bota como un resorte ok, una vez que llevamos todas las vueltas necesarias para cubrir los agujeritos laterales vamos a sujetar sin soltar aquí en medio hacemos un doblez hacia arriba y empezamos a abrazarnos sobre nuestro poste vamos a dar unas dos vueltas y cortamos estoy sorprendido porque me quedo la primera este no, la verdad si es que batallo mucho con esto este batallo mucho con estas gotas y así es como nos tiene que quedar una vez que ya tenemos terminado este tipo de trabajo vamos a hacer un engarce tipo rosario o nudo rosario con nuestra primera medida la mas pequeñita también esto lo podemos hacer con la pinza de cónica pero a mi me gusta últimamente he estado trabajando mas con esta ya que viene una medida ya asignada que en la pinza cónica que te puedes estar confundiendo o cambiando la medida que estas usando aquí ya todas las medidas van a quedar igual una vez que hicimos el engarce vamos a empezar a girar sobre la misma sobre el mismo poste para darle mas gruesor y que sea un poco mas rígido el trabajo del poste ahí esta ya ya tenemos nuestra primera pieza voy a cortar un poquito mas de calibre 26 para empezar a engarzar todo el trabajo solamente voy a explicar el engarce de la tira del medio posteriormente ya tengo todas las de las laterales es el mismo procedimiento que vamos a estar trabajando bueno déjenme corto el alambre calibre 26 perdón no es 26 me equivoqué el siguiente que vamos a utilizar es 24 es calibre 24 para las siguientes piezas voy a cortar un tramo desde el 24 y vamos a empezar a trabajar déjenme checo con la tira que vamos a estar trabajando que es la mas larga ok para la tira mas larga vamos a ocupar dos gotas de 4 milímetros y dos gotas de 6 ok de nada Leti Kai Kai este es un gusto estar acá con ustedes vamos a estar haciendo el engarce tipo rosario con la primera medida todo va a ser con la primera introducimos nuestra gota de 4 milímetros el lado mas cortito va a quedar así hacemos una medida déjenme les digo cuanto tienen que dejar aproximadamente aquí tengo como 1.5 ok de margen introducimos nuestra gota nos apoyamos con nuestra pinza ya sea con una pinza plana o con la pinza cónica también se puede utilizar y damos tres vueltecitas o dos y media cortamos el sobrante recorremos la gota y volvemos a repetir un procedimiento de la parte superior de la gota no mas que aquí hacemos una vuelticita hacia atrás para darle la forma totalmente circular ok es el mismo procedimiento de cuando hacemos engarces sencillos no mas que esta vez estamos asegurando el engarce con un nudito abajo cortamos cortamos y la siguiente serie va a ser así uno pequeño uno grande uno pequeño y uno grande 4 6 4 6 volvemos a repetir el mismo procedimiento esta sencillo no esto de nada susana franco es un gusto nuevamente lo repetimos de la parte superior de la gota fíjense que estas piensas sirven bastante estas piensas chiquititas piensas planas para detalle están super pares las piensas que mas uso es esta la de silicona corte fino y la mandril 6 en 1 totalmente o simplemente son pinzas que agarramos de moda también a veces porque me acuerdo que antes traía bastante la pinza plana curva la utilizaba bastante siempre que hagan el corte recuerden siempre aplanar la puntita así a su clienta no se le va a atorar entre la ropa y aquí ya estamos poniendo la última pieza esta es la tira mas larga del collar ok después de ahí nos vamos a ir en la escalerita hasta llegar a una gota hasta llegar a una gota a las laterales nos vamos a ir en la escalerita y aquí ya estamos poniendo la última gota ok aquí tenemos que seguir la secuencia y en cualquier lugar de la cadena, así, para saber de qué lado va a ir engarzado, ok, miren, este es el frente de la gota, van a ir acomodando todos los engarces, ok, ahí quedó, es hacia acá, permítanme tantito, hacia acá voy a engarzar, luego voy a tomar mi pieza, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, ok, este es el del centro, el quinto, déjenme corto aquí un poquito, ahora no voy a tallar, 1, 2, 3, 4, este, y metemos, 1, 2, 3, 4, es que a veces se me va, y se puede recorrer y debe quedar en el centro, ok, son 4, 4, y en medio, es el quinto, y aquí volvemos a repetir un procedimiento, no tiene nada de difícil, solamente que estamos agregándole la pieza, listo, Maribel Martínez, es de un centímetro de grosor, ok, y es con la tercera medida de la pinza mandril, aquí ya tenemos la tira más larga, ok, después de ahí nos vamos a ir en la escalerita, déjenme checo las piezas que tengo acá ya elaboradas, miren, es el mismo procedimiento para todos, ok, nos vamos a ir en la escalera, checamos las gotas, volteado hacia acá, solamente tenemos que ir viendo las caras de las gotas para ir ensamblando las piezas, para que el momento de que ya tengamos terminado el proyecto, pues este no sea el frente de la gota, a veces esa va para atrás, el que es el frente es el que va más limpio, es este, hola nena Castillo, saludos hasta los moches, Sinaloa, claro que sí, y así vamos a estar repitiendo el mismo procedimiento para todas las tiras, pero ahorita les digo cómo se ve la escalerita, a qué me refiero, de nada Maribel, miren, aquí tenemos 1, 2, 3, 4 y la gota, entonces el que sigue son 1, 2, 3 y la gota, 1 y 2 y la gota, y así nos vamos a ir ahora sigue 1 y 2 y la gota, ok, checamos la frente de la gota y repitimos el mismo procedimiento, solamente tenemos que ir checando el frente de la gota de mero abajo, es el detallito que debemos de cuidar, sale ahí está ahora que sigue, 1 y la gota y si se dan cuenta, se van intercalando las de 6 con las de 4 también a ver, si no me equivoco está súper sencillo, verdad, esto de las gotitas o cómo se les hizo no es que no veas, es que tengo la vista súper lejos de las manos batalla un poquito ahí está, ahora cuál sigue, pues nomás una gota que tengo acá sí, está súper sencillito este trabajo solamente el lápiz arriba es donde nos llevamos un poquito de tiempo, pero también está sencilla mira, ahí se va formando ya 1, 2, 3, 1, 2, 3 es este rectificamos el frente de la gota y tengo 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1 He visto unas gotas que son azules y unas que son moradas que están bien padres también para hacer este tipo de trabajo. Acá está el de una. Acá está el de una. Y ya no me va a faltar una gota. Acá. Y ya está el de una pedrería que debemos de llevar en este collar. Ya solamente nos faltarían las cadenas de 21 cm a 22 cm cada pieza. Y para unirlas vamos a ocupar nuestro cristal nuevamente de gotita de 6 mm. Dejenme. Ok acá tengo alambre. Es este. Igual de 24 mm. Calibre 24 alambre. Ok. Pero aquí vamos a hacer primero del lado pequeñito. Con la primera medida es igual. Introducimos la cadena. Tres vueltecitas y cortamos también. Recorremos nuestra gota. Y aquí lo único que va a cambiar va a ser el uso de la segunda medida de la pinza mandril. Introducimos. Permítanme. Y hacemos el nudo. Vamos a repetir el procedimiento del otro extremo. Vamos a repetir el procedimiento del otro extremo. Introducimos la cadena. A veces me ha pasado que termino el lengarce tipo rosario. Y no introducir la siguiente pieza o la cadena. Y la tengo que volver a cortar. Si Marguerite pero es de la pequeñita. Esta. La de 4 mm. Esta es de 6 mm. Se acuerdan que les dije que esta. El caracol debería quedar cerrado. Es porque como introducimos la cadena aquí. Y si se corre hasta acá. Pues ya no se sale. Ahí topa. Por eso debe de quedar. Ese caracol debe quedar totalmente cerrado. Y ya. Casi terminamos el collar. Miren. Que es lo que nos falta. El broche solamente. Dos argollitas. Claro que si Karina. No te apures. Ja ja. Ya. Ya se que tu eres muy cumplida. En las tareas. El broche siempre debe quedar. Del lado derecho. Del collar. El barrio. Porque es. Del lado donde nos abruchamos. Con la mano derecha. Ahorita no arrime una. Una. Argolla un poco más grande. Pero de preferencia. Debe ser una argolla más. Un poquito más grande. Se la voy a poner porque debe de ir. ¿Verdad? Pero. Si. Debe ser una argollita más grande. Recuerden. Porque. La cadena está muy. Muy grande. Entonces. Para que sobre salga la. La argollita mejor. Debe ser una argolla más grande. Recuerden. Y aquí ya solamente ponemos el broche. Y ya. Ya quedó. Ya quedó el collar completamente. Terminado. Que es lo que vamos a hacer a continuación. Vamos a hacer. Como el collar ya está un poquito cargado. Vamos a hacer unos aretes sencillitos. Que vienen siendo. Este. Que combina con los caracoles. Y pues una gota sencilla. Les voy a enseñar a hacer. El gancho de volada. Ese lo manejo. En calibre de 18. Ya se me acabó el. El alambre. Calibre de 18. Y vamos a. Dejenme acuerdo. Ok. Es con. Con la primer medida. Vamos a hacer un caracolito cerrado. A ver. No. Es con la pinza. Con la pinza. Con la pinza cónica. Pinza cónica. Porque la pinza cónica. Trae. Un tamaño más pequeñito. Y empezamos a dar. Vueltas. Ok. Con mucho cuidado. De no lastimar. El polímero. De no lastimar. Del alambre. Empezamos a dar vueltas. Dejenme. Voy checando. Los mensajes. Muchas gracias. Elizabeth Flores. Gracias. María. Continuamos. Aquí ya. Podemos usar. Nuestra. Pinza de silicón. Aquí. Solamente. Debemos. De guiarnos. Con el primer modelo. Que tenemos. Que elaboramos. Para que los dos. Queden iguales. Ok. El mismo grosor. Ahí está. Acá. A continuación. Vamos a hacer. Un doblez. Hacia la parte de atrás. Así. De nada. Isabel Rivera. Fue un gusto. Estar aquí. Compartiendo. Y aquí. Déjenme. Rectifico. La segunda medida. Con la segunda medida. A ver. Dejen que enfoque. Bien. La cámara. Es que. Es como que estoy muy cerca. Y se enfoca. De nada. Amiguita online. Que puedo compartir. Con ustedes. No quiero enfocar. Bien. La cámara. Bueno. Espero que. Que se pueda notar. Lo que voy a hacer. Que es de ganas. Este. Este celular. Vamos a dar. Una vuelta. Aquí. Mira. Aplanamos. Y ya quedó. Al centro. Del. Del. Del caracol. Por la parte de atrás. Lo que vamos a hacer. A continuación. Va a ser. Con nuestra. Penúltima medida. De la pinza. Hacer. La curva. Del. Arete. Vamos a usar. Ahí está. Ya también. Uno tiene que ir rectificando. Los tamaños. Que uno manejo. En el primer modelo. Ahí está. Ahí está ya Y la colita del areto de abajo Lo vamos a hacer con la última medida Igual Rectificamos Más o menos Un aproximado Y cortamos Ahí quedó ya Aquí tenemos que ir moldeando el arete Listo Ya tenemos nuestro ganchito Está un poquito revuelto Pero queda bien padre Y ya solamente nuestra gotita Súper sencillo es verdad Esta vez con la segunda medida El engarce rosario Sí Julieta Estos ganchos están en mi canal de YouTube Ahí los pueden encontrar Para mayor detalle Ah muchas gracias Mariel Millegas Es un gusto estar acá festejando con ustedes los 100k del grupo turquesa Muchas gracias Lunet Carrea Bueno y ya solamente vamos a introducir El alambrito de esta forma Nos apoyamos con nuestras pinzas planas O también lo pueden hacer Si no tienen pinza plana Con la pinza con la pinza con la pinza conica Así queda como yo le decía antes Me apoyamos con la pinza conica Mira Y cortamos Y ya quedó Ya quedó todo el proyecto terminado Espero que les haya gustado Y bueno Agradecer a todas las personas Que me estuvieron acompañando En este pequeño ratito ¿Cuánto llevamos ya? Dos horas Bueno Así quedó ya el proyecto terminado Y hicimos unos Aretes súper sencillos Bueno Espero que les haya gustado de corazón Y pues bueno Aquí Aquí Les dejo este regalito En festejo de la opción K del grupo turquesa Ok Este Antes de despedirme Pues quiero agradecer nuevamente A todos los que me acompañaron Que me estuvieron ahí Soportando un buen rato Espero no haberlos aburrido Y espero verlos pronto Próximamente Muchas gracias Soyola Muchas gracias Mari González Gracias amigo Santiago Este Y pues bueno Ya solamente quiero agradecer A nuestra compañera Este Alain Montenegro Quien fue quien me invitó En este proyecto Y bueno Agradecer a Carlita Galindo Por Por tomarme en cuenta Para 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 estar aquí Compartiendo con ustedes Y prestarme este espacio En su lindo grupo Que son todos ustedes Este Felicidades A los 100K Muchas gracias Señora Maia Cruz Muchas gracias Sofe Y pues bueno Este Recordarles que Muchas gracias Marilín Gracias Silvia Gracias Solcito Gracias Lucia Lucas Llevamos dos horas con seis minutos Ya me pasé de las dos horas Soy Chile Hernández Gracias Almita Gracias Y bueno Ya solamente recordarles Que Quien quiera Información de mis cursos Para principiantes E intermedio Con mucho gusto Me pueden mandar Un mensaje privado A mi Usuario de Facebook Y ahí les mando Toda la información Sale Este Y pues bueno Espero que pasen una linda noche Y espero que les haya gustado el proyecto Ok Nos vemos Hasta la próxima Hasta la próxima